Buenas tardes a todos. Aquí estamos con esta puesta de sol casi magnífica, con Matías, de Casa Farfara. Hemos estado con él viendo la huerta, una huerta totalmente natural, y quiero que nos explique este proyecto cómo nació y cómo lo están desarrollando, porque es un proyecto que no sólo tiene la pretensión de hacer un aprendizaje y demás, sino que están llevando a distintos sitios los productos, con una ruta de consumo, imagínense consumidores, claro, nos explicará él qué están cultivando aquí en la huerta. Me ha impresionado muchísimo que sin ninguna técnica especial, pues lo que están haciendo es agricultura realmente natural para comercializar de forma como autónomo. Creo que era Matías, ¿verdad? Sí, yo estoy como autónomo, sí. Así que estás castigado como a todos los autónomos de España, ¿no? Bueno, cuéntanos tú si no te importa, para que todo el mundo en el Pujarro Natural pueda escuchar qué es este proyecto, cómo lo lleva y que, bueno, nos ha sorprendido mucho. Estamos en Almocita, estamos dentro, como lo telegramamos, de Paco Tortamundo, viendo proyectos de toda la zona, hoy hemos estado en otro pueblo también, pero nos ha sorprendido mucho que haya coincidencia de varios proyectos en Almocita y nos contaba Matías que era también un poco por el ayuntamiento, por ese carisma que tiene de apoyo a todas las personas que tienen iniciativas naturales. Te dejo a ti que lo cuentes a todos los compañeros. Bueno, el proyecto de Casa Falfara nace de una inquietud, o sea, de una pregunta. Yo me hice una pregunta, porque yo soy un agricultor convencional, que trabajaba en la agroindustria, que gastaba veneno y todas esas cositas. Afortunadamente, hace ya más de 20 años, casi 30, pues me hice una pregunta si realmente me valía la pena hacer lo que estaba haciendo. Y entonces empezamos a buscar otra mirada. Y después de un proceso de cambio, de pasar a la agricultura ecológica, ecología convencional, luego a la permacultura, pues terminamos con el proyecto de Casa Falfara, que lo empezamos, no aquí en Almócita, sino en el ejido, en el corazón de los plásticos. Y hace 4 o 5 años que nos trasladamos a Almócita. Pero este proyecto nació en el corazón de la bestia del plástico, en el ejido, ¿no? En un invernadero. En un invernadero donde se habían estado gastando productos tóxicos, aproximadamente, como se suele hacer en la agroindustria, pues gastar por hectárea unos de 300 a 500 litros de pesticidas y de 3 a 5.000 kilos de nitrato. Y bueno, pues con nuestro proyecto regeneración de suelo y esas cositas, pues conseguimos un suelo vivo, un suelo fértil. Y aprendimos también a relacionarnos con la madre tierra de otra manera y con las personas, porque esto es todo en conjunto. Y ahora estamos aquí en Almócita. Como podéis ver, pues... Pues escucha, con mucha hierba. Natural, ¿no? En puertos, en hierba. Pero más natural que esto, tú enfocas para ahí, que se vea el suelo. Porque como habéis visto allá arriba, habéis visto allá arriba los pimientos italianos, están en medio de la juncia. Esta hierba, esto es juncia. Esta hierba de aquí. Esto es juncia. Y esto de aquí, esto de aquí es carrihuela. Pues son unas plantas, una hierba muy denostada. Estos son los enemigos de los agricultores. Bueno, pues nosotros una de las cosas que estamos demostrando aquí es que se puede cultivar perfectamente, sin tener que labrar, con estas hierbas que son tan denostadas y que en el fondo, pues tampoco son tan malas. Como dicen, se pueden... Nos podemos adaptar. O sea, podemos convivir. Se puede hacer simbiosis. Y ya lo he visto allá arriba. No es el caso en el que estamos ahora, pero allá arriba he visto las más de pimientos que hay, que están grandes y son productivas. El tomate que hay también es productivo y además, teniendo en cuenta que ya hemos hecho una prueba. O sea, las plantitas que pusimos allí fueron las más débiles. O sea, las más fuertes las pusimos abajo. Aun así, han nacido, han crecido, está siendo muy productiva en la juncia, en un suelo vivo, eso sí, pero en un suelo que no se labra. O sea, que... Y cultivo sin labranza. Cultivo sin labranza. De hecho, nosotros llevamos ya más de 10 años, casi, yo diría que casi 20, sin labrar. Aquí llevamos 5, que es lo que llevamos en almocetas, pero el tiempo que estuvimos allí abajo cuando empezamos el proyecto, lo hicimos. Nuestro proyecto se hace, nuestro manejo del suelo es sin labranza. Cubierta vegetal permanente y aportación de los M&M. Para nosotros, los M&M es la base principal de la vida, es la base principal de la vida de un suelo y los utilizamos. Aquí, por ejemplo, en este caso, ya en este suelo, pues si queréis podemos pasar para allá, igual lo podemos grabar. Pero se percibe en la microbiología a simple vista. O sea, que por ejemplo, aquí no es necesario ya que nosotros aportemos microorganismos de montaña porque no es necesario. Ya están bien instalados y ya la inmunidad del suelo ya se da, ¿no? Aquí lo único que hay que hacer es que es lo que hacemos, porque además, si os fijáis, esto, la prueba de un suelo fértil es cuando haces así y puedes meter la mano hacia abajo y ya se ve y mira, aquí, por ejemplo, nos aparece una lombriz, otra lombriz y ojo, que estas lombrices que aparecen aquí no es la californiana, es la autóctona de aquí, la lombriz de la zona. Y fijaros que hemos sacado un puñeco de tierra y aquí mismo tenemos una que se ha ido por ahí, dos y tres lombrices y las que habrá por ahí. Y bueno, si acercáis si acercáis veréis que huele que huele a tierra, ¿no? Casi mantillo, ¿no? Sí, claro, es que esto es aquí ya tenemos una mezcla de mantillo con arcilla, con materia orgánica. Esto está perfecto. Este suelo está que las plantas crecen. Entonces, labrar aquí sería una locura. Sí, sería como matar. Pasar por aquí un tractor, pasar por aquí un arao, pasar por aquí una mulilla sería destrozar, sería asesinar, sería matar este suelo. Eso sería una locura y sería una pérdida de fertilidad enorme. Y una liberación de gases de efecto invernadero también, que entonces... ¿Por qué caza farfara? Ay, es muy curioso. Caza farfara, mira, la farfara, es lo que hablábamos antes, la farfara es una planta medicinal, el tusílago. O tusílago, no sé dónde lleva la celta. Tusílago, ¿no? Vale. Y es una planta medicinal que vale para los bronquios, para los pulmones, en fin, para tu respiratorio. Incluso es tan buena que fumándola es medicina. Ojo, eso quizás se da en pocas plantas, se da la marihuana y estas cositas, pero en pocas plantas se da que te la fumes, que te metas un caño de humo que encima sea bueno, se da con pocas plantas. Bueno, pues se da con el tusílago. Y luego, su significado esotérico es que se hará justicia. Nosotros necesitábamos justicia como proyecto cuando empezamos allá abajo. De ahí el nombre de que hace farfara. Y luego también, la farfara como tal, como planta, pues es un tuterreno. Se adapta lo mismo al río que al secano, que a la zona de piedra, que a la zona más arenosa. Es un tuterreno. Y bueno, como nosotros pensamos que el otro proyecto es un tuterreno, porque se puede adaptar a cualquier terreno, a cualquier latitud, a cualquier altura, pues de ahí, de ahí que hace farfara. Curioso. Y lo de agricultura emocional, eso. Ah, bueno, eso. Esto lo acabo de contar esta mañana en la esta que hemos tenido ahí, en el taller que hemos hecho ahí en la hojar. Nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar. La agricultura emocional, la agricultura emocional es una forma, una manera de relacionarse con la madre tierra, teniendo en cuenta las emociones, fijaros lo que estoy diciendo, teniendo en cuenta las emociones de cada uno de los elementos que componen el huerto. Al mismo nivel y equiparado, tanto la albahaca que tenemos ahí, como el zapaterillo que puede andar por la rúcula, como la culebra que vive ahí debajo en lo esto, como el perro que anda por aquí, como yo mismo. O sea, al mismo nivel. Ese sería más o menos definir el concepto de agricultura emocional. Y esto surge porque yo tuve una relación muy estrecha con las plataformas de Sacios y con la banca convencional, es que nos amamos a muerte, ¿no? Entonces, como hicimos muchas manifestaciones a la banca y estas historias, pues, de ahí quedó una relación de amor-odio brutal. Y subo un día a mi caja a pagar, a alojar, a pagar una letra de la hipoteca y cuando vuelvo, cuando bajo, me encuentro me encuentro ahí en la furmeta que me bajo y me salta aquella goma de allí, me saltó la goma y porque yo venía cabreado, venía como, salí de mi caja como Mr. Yá y ¿cómo se llaman estos, los dos personajes de afición en la misma persona, ¿no? En fin, a mí en unicaje me habían tangado, en unicaje me tangaron, me faltaban 200 euros, yo me cabré, me cabré muchísimo y salí de allí, me vine para abajo, tomó cabreado, tomó indignado y venía el martíaz de las plataformas todo desastre al que venía a montar la furgoneta bajando para abajo. Y cuando dejé la furgoneta ahí, pues la goma que pasa por allí que va para el pueblo, pues saltó, hizo paz. Digo, hostia, pues estamos bañados. Ahora me entró el agua en los frutales abajo y la hemos liado y más, me encendí. Esa tarde se rompió la furgoneta y esa noche entró un jabalí en el bancario y abajo donde están los tomates. No, 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 hizo tres hoyos nada más. Es que ahí empieza el concepto. Hizo tres hoyos al lado de tres matas de pimiento padrón. O sea, me imagino aquí tenemos la esta, la col cali, pues viene y hace un hoyo aquí, hace un hoyo aquí y hace un hoyo ahí. Y ya está. Y no pasa más. Bueno, yo, en ese momento hemos comprado la casita que vivimos ahora, estábamos arreglándole y no le di mucha importancia a aquello porque yo señalé mi enfado, como muy cabreado. Pasa el mes, la cosa sigue como tal, llega el mes siguiente, día cinco, vuelvo a subir a mi caja a la hoja, a volver a pagar y yo vuelvo a encontrar con la misma estafa, con la misma cosa, ¿no? Me vuelvo a enfadar, me cabreo muchísimo, y vengo con la furgoneta cargando en los muertos de unicaja, dejo la furgoneta ahí, me bajo de la furgoneta y hace la goma por allí, ¡paz! Otra vez. Y saldo otra vez la goma. ¡Qué bueno! Bueno, pues es que esto va de cachondeo, esto es, se confugulan los astros para fastidiar a los días. Esa tarde no se rompe la furgoneta, pero esa noche un jabalí entra en el mismo sitio y las tres matas de pimiento padrón que no me había arrancado el mes anterior, me las arranca, pero solo esas tres matas. Y ahí queda la cosa. Sigue pasando la vida, pasa el mes. Yo ya empecé a hacerme preguntas, ¿no? Dos veces, ¿no? Aquí está, la segunda vez, la primera vez no me pregunté nada, estaba tan cabreado que no me pregunté nada. La segunda vez, el hecho de la coincidencia y sobre todo lo que más me hizo hacer mi pregunta fue que un jabalí en un huerto entró a un trastor y que solo entrara y me arrancara las tres matas que el mes anterior no me había arrancado. Pues a mí me dio que pensar. Pero bueno, la cosa queda ahí. Llega el mes siguiente, vuelvo yo a mi caja, porque esto es una relación amorosa de siempre, no la hemos querido mucho. Y me encontró con lo mismo y cuando salgo digo, mira Pati, escálmate, esto va a ser así hasta que esto termine. No vale la pena que te envenenes contactamente con esta gente porque ellos viven de esto y tú te estás perjudicando tu salud y tu bienestar. Y venía con la frumeta para abajo intentando calmarme y haciendo, intentando el matías de la plataforma que no saliera, que se mantuviera y mantener al campesino. En fin, en esa lucha venía, dejé la frumeta ahí porque bajado de la hogar siempre era por la mañana y yo siempre vine a la finca, dejaba la frumeta ahí, no saltó la goma, no se rompió la frumeta, pero esa noche estando acostado en casa, eran como las 3 de la mañana y la Antonea se había acostado, yo estaba en el sofá dormido, el don estaba ya mirando en el suelo, tumbado y una voz interior me dice tira para el huerto. Tira para el huerto ya, era algo tan impulsivo que me despertó que ni siquiera cogí a don, que ni siquiera me vestí, que me viene en pijama y con las zapatillas de esta noche en la casa. Cuando entro por ahí, eran las 2 y media, las 3 de la mañana, dejo la frumeta, me bajo y había un jabalí aquí en la punta que entraba, entonces el tomate cuarentena puesto y me llevaba los tomates ya he hecho. Entonces, fue cuando ya viese la pregunta de qué relación guardan las emociones con el entorno natural en el que tú estás. Empecé a hacerme esas preguntas, empecé a preguntarme cosas y empecé a escuchar más de lo que he escuchado hasta entonces. Y he descubierto un montón de cositas y de ahí el concepto de agricultura emocional, que estamos inmersos en él descubriendo cosas. Magnífico. Y de ahí, más o menos, así por de ensemilla, surge ese concepto de agricultura emocional. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por esta información, porque compartimos contigo todo el mundo que sabe del tema de la agricultura natural. Tenemos una finquita también parecida para mostrar que evidentemente, como otros dicen, y yo mismo somos un inter-ser, es decir, estamos relacionados energéticamente con todo el entorno. Sin duda. Y el que no lo entienda, pues es triste, porque se creerá que es un ser, pero hay billones de seres tanto, como, 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 sobre todo. Somos un saquillo, somos un saquillo de bacterias. De bacterias, de virus, Somos un saquillo. Y bueno, las emociones son energía, al fin y al cabo, entonces, lo mismo que se imprenden en el cuerpo, en ciertas partes, pues, no me traigo. Yo comparto contigo que eso afecta también al campo. Yo no tengo ninguna duda de que esas energías, además, si os habida cuenta, habréis visto, que en este bancal no, por la orientación que tiene, pero en otros bancales tenemos semicírculo hecho, o sea, no está en la línea recta, está en la línea en semicírculo, es también buscando esas energías que están aquí, que están en la tierra, que pueden ser conexiones magnéticas. Mira, yo esto no lo sé, yo no quiero entrar en el término de la ciencia bruta, porque no soy científico, soy un humilde campesito, y ya está, y tampoco quiero más. Pero sí que es verdad que cuando nosotros hacemos esa sinergia, pues, las plantas son más productivas, el suelo está más vivo, las plantas están más vivas, nosotros nos sentimos mejor, y nosotros eso es lo que nos vale. Nosotros, en nombre de lo que sería el pujarra natural, pues, yo suelo despedir muchas veces las entrevistas con un abrazo, si no te importa, y de parte de todos por la alegría de tener algo tan bello, tan bonito como es un huerto natural. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu finca, y sobre todo por explicarnos. Pues a vosotros, por pasaros por aquí, y deseos un ratito como deseos. Gracias. Gracias. Gracias.